hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión es una ocasión muy muy padre porque vamos a liberar este casting de hot wheels es esta dodge van que está saliendo en la serie hot wheels 55 race team este es la número 2 de 5 vean ahí está 55 años de hot wheels posiblemente 66 está marcado en la tarjeta con el número 66 de 250 y vean viene en un azul mate muy padre cristales en color naranja de la parte trasera y yo creo que está todavía la pueden encontrar en tienda la he visto en tienda varias veces y antes de comenzar a hacer la apertura quiero mostrarles mi colección de esta dodge van vean ésta viene con lo que es la mención a río asada interiores cromados todo lo que son los espejos o los vidrios más bien entintados este es uno tenemos otra en amarillo vean también conmemorativa a lo que es río asada de igual forma ahí trae una un wocar en la parte trasera es un wocar aquí está y también lo tenemos el morado espero que no se me escape ninguno este también está fantástico el color estaba bastante bastante padre la verdad que si este hot wheels cargo es un cartel que está en la parte trasera la zona de carga y bueno pues vamos a comenzar a hacer la apertura que les parece de este este también ya tiene el rato que éste lo conseguí y pues vamos a abrirlo ahí si ustedes tienen otra variante pues ahí escriban un mensaje y bueno aquí la tenemos aquí está con nosotros esta dodge van les parece si hacemos un giro de 360 grados para poderla admirar muy padre la verdad que está muy 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 padre base en color negro dice ahí dodge van este es un casting 2020 aquí está 2020 salió en el 2020 rines en color gris como les decía viene en un azul mate y los cristales vienen los ongrables son anaranjados los interiores son cromados pero vean qué hermoso hermoso contraste hace estos dos colores y lo que es la tampografía hot wheels good year 55 aniversario posiblemente dodge ahí está lo que es el bumper delantero y bumper trasero cromados como es el interior de igual forma vemos los asientos, lo que es el volante, la consola de mando, se alcanza a ver perfectamente, no necesitamos luz y viene con lo que es el toldo completamente descubierto muy bonita la tampografía, está muy muy bonita muy muy padre, este color mate le va muy bien, viene con los dos limpiadores en la parte de enfrente la tampografía de los faros, lo que es la parrilla en la parte de enfrente vean el bumper, que detallado está, muy muy padre la verdad que me gusta mucho el detalle que trae en los faros esta camioneta, vean lo que es el relieve de las puertas ahí la manija para abrir la puerta, las puertas traseras vean, mucho mucho relieve, los stop aquí, en estos lados aquí están indicados el relieve vean, muy padre esta dodge band, que les parece ustedes tienen otro, otra variante ahí si tienen otra variante pues pónganme ahí un comentario en la parte de abajo y bueno pues si te gustó el video regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!